Señor Ministro, buenos días, bienvenido, gracias a Gabriel Martínez por acompañarnos para varias cuestiones urgentes dentro de los 58, 57 días que le quedan de gestión. Lo primero que ha logrado es control en las cárceles. Lo segundo que no logra el gobierno es todavía una coordinación con el Legislativo a pesar del esfuerzo que hicieron con la Ley de Defensa de la Organización. Acaban de enviar el proyecto con carácter económico urgente, es decir, eso quedó a un lado. El resto de cosas que pueden mejorar o viabilizar el Legislativo, ¿de qué manera las va a manejar el Ministro de la Política, que es usted? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Creo que hay dos importantes momentos en la relación con el Legislativo. El uno es el juicio político al Ministro de Trabajo, Agresich. Que obviamente consideramos que es desproporcionado. Creemos que una de las razones es justamente no haber incrementado el sueldo mínimo porque no hubo un acuerdo entre empleados y empresarios, entre trabajadores y empresarios. Pero tenemos que recordar que el año 2020 fue un año muy complejo. Empresas sufrieron grandes pérdidas, muchas incluso cerraron. Entonces, hacer un incremento de sueldo probablemente solamente va en torno a complicar más las cosas, a reducir las plazas de trabajo. Entonces, creo que era una medida prudente intentar mantenerlo. No hay una inflación porque obviamente hay una reducción en los consumos. Entonces, creemos que es importante defender la postura de un ministro que ha hecho las cosas bien. Y además está el proceso de la ley de protección a la dolarización. Los dos candidatos a la presidencia de la República se han manifestado abiertamente a favor de mantener el modelo de dolarización. Lo que busca esta ley es despolitizar al Banco Central de tal forma en que no se creen mecanismos en los cuales podrían poner en peligro el modelo. Entonces, son dos retos que tenemos de trabajo con la Asamblea que esperamos, pues, obviamente sacarlos adelante. Entendemos que son condiciones muy, muy particulares las que estamos viviendo porque son condiciones en las cuales estamos a salida de un gobierno con, obviamente, un bloque, bloques que están pensando también, pues, en lo que va a venir en el futuro. Entonces, nos toca un reto importante, pero creemos que, dada la situación en que todos estamos de acuerdo en defender la dolarización, esto nos va a permitir generar las coincidencias necesarias para poder pasar la ley. Señor ministro, el segundo reto tiene ya un camino. Veremos si finalmente se lava la cara la Asamblea o no. Pero, respecto al primero, usted acaba de condenar al ministro de Trabajo porque admite que no subió el salario básico, lo justifica como una medida prumente, comparto aquella posición, tanto que los trabajadores que son los más afectados no son los que más han reclamado por ese tema, sino las dos legisladoras interpelantes, Marcela Guiñaga y Marcela Urguín. Pero el problema es que, mandatoriamente, la ley disponía a incrementarlo y la ley no fue modificada a pesar de la pandemia. Por lo tanto, violó la ley, ergo debe ser destituido. Se acabó la historia. Yo creo que hay momentos en los cuales hay que actuar con criterio, hay que actuar con criterio y entender las situaciones que está viviendo el país. Entonces, nuevamente, hay muchos sectores y asambleístas que entienden esta situación porque hemos vivido un año 2020 en el cual probablemente nuestras consideraciones legales no estaban adecuadas para la pandemia que hemos vivido. Así es. Entonces, cuando usted tiene una situación para la cual la legislación no estuvo contemplada porque es algo inédito en el mundo, algo que nos sorprendió a todo el mundo, entonces tenemos que intentar buscar una flexibilidad y buscar el sentido común. Ciertamente. Y así lo hicieron en muchos campos y si aquí no se disparó el asunto como en otros lugares, es por eso. Se tuvo que pasar por sobre la ley porque primero estuvo la justicia. Por eso no comprenden las interpelantes. ¿Usted va a bregar por conseguir que no haya los votos para la censura o no se va a desgastar en eso? Por supuesto que vamos a defender a nuestro ministro. Creemos que ha hecho un buen trabajo. Creemos que... No, yo no pregunté si lo va a defender. No, si sí lo va a defender. Esa no es mi pregunta. ¿Usted va a luchar por conseguir los votos para que no los censuren? Por supuesto. Ok. Siguiente. El otro reto clave ahorita se volvió la seguridad. Ya ha logrado control de las cárceles. Ha tenido usted una nominación feliz como comandante general de la policía. No solamente justa. Que ha causado una gran expectativa y un gran alivio. Esta mujer, la general Varela, es de armas tomar. No es tan suavecita como parece. Ni mucho menos. Tiene un herasgo muy firme. Y en ciertas cosas también diría que es una mujer muy necia. ¿Cuáles son sus prioridades que usted le ha pedido ejecutar a la comandante que usted hizo nombrar? La comandante Varela tiene una carrera ejemplar. Yo la conocía mucho antes de ser parte del Ministerio de Gobierno. Tuve una actuación destacada durante la pandemia en Guayaquil. Coincidimos claramente en que tenemos que tener una posición mucho más dinámica con respecto a la actuación de la policía en las calles, con respecto a la actuación de la policía en las ciudades. Entonces, estamos trabajando para poder contener este ciclo de violencia que se está presentando muy fuerte y que también es parte de una reacción. Una reacción a una acción decidida de la policía en cuanto a una lucha al narcotráfico fuerte. Solamente ayer, la semana pasada, dos toneladas de droga. Esta semana, el día de ayer, una tonelada más en el puerto de Pozorja. Entonces, estamos hablando de que hay una gran dinámica de capturar, de incautar, de tener una posición firme y, obviamente, esto genera luchas de poder entre bandas rivales. Lo que hemos conversado claramente con la general Varela, que tiene una posición firme sobre esto, es sacar a los policías a las calles, sacar a los policías a las ciudades, patrullar y esforzarnos para poder corregir esta tendencia, corregir esta tendencia de crímenes violentos y, obviamente, intentar dejar pacificada esta sociedad para la entrega. Ok. Enseguida sigue Yolanda Torres con usted. Ahí solamente me permito hacerles una recomendación. El comandante saliente, Carrillo, dejó establecida lo que denominan los policías la cuarta guardia. Es decir, que no se vean obligados ellos a hacer dos turnos en el día que resulta agotador. El un turno va de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El otro turno va de 3 de la tarde a 11 de la noche. El otro turno va de 11 de la noche a 7 de la mañana. Lo que ocurría con ciertos policías es que si tenían el turno de la mañana, 7 a 3 de la tarde, les chantaban otra vez el de la noche, 11 a 7 de la mañana. Es decir, no les permitían un descanso suficiente. Iban agotados al segundo turno. Por eso muchos se quedaban dormidos o decidían dormir en las unidades. Algunos se murieron dentro de las unidades. Otros no eran lo eficaces que eran en el patrullaje que se demandaba en ese momento. Entonces, se ha restablecido lo que se llama la cuarta guardia. Lo que significa que los policías de tropa, los que se fajan en la calle, especialmente en el combate a la delincuencia, tendrán un turno por día de 8 horas. Esto se ha conseguido con una mejor distribución de horarios, etc. Cuidado, cambian esa cosa que genera, de lo que se ha visto, por lo menos en Guayaquil, una mejor respuesta ante el disparo de la ola de inseguridad. Yolanda Torres continúa con Gabriel Martínez Castro, ministro de Gobierno, a las 7 y 9. Carlos, gracias, ministro. Muy buenos días. Sobre el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, este fue elaborado por una comisión extrajudicial. ¿Es así como la ha calificado usted? ¿Y por qué? Yo no la he calificado, es extrajudicial porque no son parte de la función judicial los que elaboraron que le informen, eso es clarísimo. Son personas independientes que tienen también claros sesgos ideológicos. Revise las personas que lo han firmado. En este caso, por ejemplo, el doctor Javier Zavala, a quien yo respeto mucho, fue decano de la Universidad Católica en la Facultad de Leries. Pero tiene un claro sesgo en contra del gobierno actual y es manifiesto eso en sus redes sociales. Los otros miembros también tienen claras posturas en contra del gobierno nacional. Es más, el mismo Defensor del Pueblo estuvo junto al señor Jaime Vargas el día en que habían secuestrado policías, el día en que habían secuestrado periodistas. Entonces estamos hablando de que esta no es una postura imparcial y que obviamente lo que se esperaba del informe era que sea completamente riguroso en cuanto a los hechos sucedidos. Pero cuando dejan de mencionar el abuso a policías mujeres, manoseadas, abusadas, cuando comenta el mismo relato la general Varela, que hay una mujer a la que tiene que decir que está embarazada para evitar que la violen y que le echan gasolina. Cuando estamos hablando de que se omite el incendio a la Contraloría, el incendio a Teleamazonas, cuando se omite la destrucción del centro de Quito. Entonces estamos hablando de que no se puede tomar con toda, digamos que no se lo pueda aceptar este informe como un informe realmente imparcial. Entonces nosotros lo creemos que está completamente sesgado, que también obedece a un carácter político porque cuando nace este informe su objetivo era entregarlo en 90 días. Han pasado 500 y más días para su entrega, haciéndolo coincidir justamente con el periodo de la segunda vuelta electoral. Y yo lo que quiero más que nada aquí es recordarle a la gente de Quito que estuvo encerrada en sus casas ante la violencia que sucedía en la ciudad. Que, obviamente, pongamos esto dentro del contexto que fue. La policía actuó de manera firme sin usar sus armas de dotación. O sea, no hubo disparos con las armas de dotación de la policía ni de los militares. Entonces no hubo una represión, como se menciona en este informe, una represión concertada o sistemática, sino que hubo un esfuerzo por mantener el orden, por recuperar el orden. Cuando teníamos cerradas carreteras, teníamos cerrados pozos petroleros, teníamos tomadas gobernaciones. Yo lo viví como ministro de Transporte y Obras Públicas y puedo mencionarle porque fui parte, obviamente, activa y decidora en la negociación con el sector del transporte, que fue el primero que salió a protestar. El sector del transporte llegamos a un acuerdo en 48 horas, de manera pacífica, y se retiraron a hacer sus labores. Y luego no pudieron hacer sus labores, porque justamente cuando salían a dar servicio, les reventaban los vidrios y les reventaban las llantas. Entonces hay que poner ese informe en contexto y entender lo que significa un elemento de carácter político en un momento político. ¿Qué motivación pueden tener y qué trasfondo de carácter político? ¿Para golpear a quién? ¿A un gobierno que está de salida y que ya está desgastado? ¿O habría algún otro tipo de motivación, como por ejemplo esta sed de venganza que ya ha sido manifestada por el correísmo, por el mismo Rafael Correa, y a través de esta figura lo que lograrían también es que el presidente, por ejemplo, actual, no pudiera salir del país? Mire, yo creo que jurídicamente lo han manifestado personas independientes que no tienen ningún tipo de relación con el gobierno, juristas importantes, y han manifestado que no existe ningún tipo de sustento para poder decir que estos son crímenes de lesa humanidad, es ir e hilar con una infinita irracionalidad. Entonces nosotros creemos que esto debe ser manejado con cautela, debe ser también tratado por parte de la Fiscalía con muchísimo cuidado, y obviamente analizar los hechos. Hay muchísimas causas abiertas dentro del proceso o dentro de los hechos de octubre que deberían, pues obviamente, ser investigadas y que son parte de investigaciones por parte de la Fiscalía, pero no solamente de la actuación de la policía se debe hablar, se debe hablar también de los dirigentes que llamaron al caos, que llamaron al desorden, que llamaron a la sublevación de las Fuerzas Armadas y que lamentablemente siguen libres sin ningún tipo de responsabilidad y sin ningún tipo de acción concreta. ¿Cuál va a ser su respuesta legal? ¿Cuáles van a ser sus argumentos principales? Bueno, no existe ningún tipo de evidencia de que haya habido una orden por parte del Ejecutivo para reprimir a la gente. Lo que hubo una orden es obviamente de mantener las cosas o de recuperar la tranquilidad, el orden dentro de la ciudad. No existió ninguna disposición. Finalmente, el mismo hecho de que no haya disparos por parte de la policía con sus armas de dotación es un elemento muy claro. Entonces, hablar de crímenes de lesa humanidad es completamente desproporcionado para lo que pasó. Si hubo actos puntuales por parte de algún elemento, pues obviamente esas son cosas que se deben de entender. Tanto así de que muchísimas personas durante los hechos de octubre deseaban o manifestaban su preocupación por lo que sucedía y en Quito incluso llegaron a decir que se iban a armar algunos ciudadanos para poder defender sus propiedades si es que eran violentadas. En Guayaquil se tuvo que cerrar el puente de la Unidad Nacional con camiones, con tierra, poner muros para poder evitar que pasen porque era clara la ola de violencia que venía. Entonces, yo creo que jurídicamente esto simplemente se cae por su propio peso recordando lo que sucedió en octubre. Entonces, debemos de ponernos todos a reflexionar sobre qué es lo que sucedió en esa época, cuál era la intención de esa situación y rechazar informes que quieren crear caos en este momento. Sin embargo, ¿existe una prohibición de salida del país no solamente para el presidente de la República, sino también para la... No existe en Holanda, perdón, no existe. No es así. Hay un pedido, por favor, cuidado. No existe ningún tipo de prohibición de salida del país para las personas que se han mencionado. Es un pedido del defensor del pueblo que no ha sido concedido. Entonces, mucho cuidado con eso. No existe tal disposición. Ok, gracias por la aclaración. Vamos con Carlos Vera de Guayaquil nuevamente. Sí. Señor ministro, para agradecerle por sus definiciones. Tendremos más cuando pueda hacer la conversación presencial en Guayaquil. Son las siete...